De ayer en Diputados también tuvimos otra ley, se convirtió en ley la reparación a hijos e hijas de madres víctimas de femicidios que estaban en nuestros títulos también. Y también se la conoce con un nombre femenino, Ley Brisa. Brisa es una pequeña que quedó sin su mamá porque la pareja de esta mujer la mató, la asesinó. Pero detrás de Brisa hay muchísimos casos en la República Argentina de niños que han quedado desamparados a raíz de femicidios. Teniendo en cuenta que quedan desamparados y a veces los familiares cosanguíneos no están en condiciones de brindarle una asistencia adecuada, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva a esta ley que obliga al Estado a pagarles una especie de compensación en forma mensual a estos niños. A ver, si la familia que queda sin su mamá son cinco niños, por cada uno de esos niños el Estado va a tener que pagar una suma de dinero. Como te decíamos, esto sucedió también ayer. La decisión también fue unánime como en la ley injustina. 203 votos a favor, nadie votó en contra, nadie se obtuvo. Y como mencionabas Ricardo, desde el 2008 hasta parte de casi 3.500 hijos e hijas se quedaron sin sus mamás porque fueron asesinadas. Son las víctimas, como se les llama, colaterales de los femicidios, ¿no? Que no bajan en Argentina, uno cada 30 horas. La mayoría de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas con los que tuvieron hijos que, bueno, después quedan huérfanos. ¿Abarca solo porque es un femicidio? Al revés, ¿no? Digamos, en caso de que una mamá haya matado a su pareja y ese hijo también quedó solo. No conozco, en realidad no conozco el texto completo de la ley. Me parece que abarca todo porque, digamos, la situación es exactamente para el niño, ¿no? Queda en la misma situación de vulnerabilidad. En definitiva, Rodi, lo que plantea esta ley es la reparación equivalente, una jubilación mínima que ronda los 8.000 pesos, que pueden cobrarlo las niñas, los niños, adolescentes o jóvenes cuyo papá haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su mamá. Claro, quedan sin la mamá y el papá preso. Mira, esta reparación es hasta que cumplan los 21 años y en el caso de tener alguna discapacidad, esta reparación es de por vida.